Gracias a Venevisión por la oportunidad. Me voy a permitir quitarme el tapabocas para expresarme un poquito mejor y de todas maneras tenemos la distancia correspondiente. Bueno, señor Sely, hay una pandemia mundial en el caso de Venezuela, se decretó desde el 13 de marzo, prácticamente casi cuatro meses desde esta situación. ¿Cuál es el balance que hace con industria del sector industrial, valga la redundancia, en el caso de Venezuela? Bueno, muy difícil la situación del sector industrial en Venezuela. Ya veníamos con un precedente de una crisis muy profunda, casi 20 años de crisis en el sector industrial, de crecimiento, de retroceso en la economía, de políticas equivocadas, de políticas que en vez de buscar una ampliación y una expansión de la economía, son políticas que más bien lo que hemos terminado es una economía enana, es una economía que ha retrocedido más de 40 años. Y eso nos... Entonces llegamos al virus chino, llegamos a la pandemia con esta situación, por lo tanto que hace que el sector se vea en una situación mucho más comprometida. Podemos diferenciar dos empresas, dos tipos de empresas que hemos tenido, hemos tenido aquellas empresas priorizadas, que son empresas que están en el sector de alimentos, en el sector de medicamentos, en el sector de cuidado de productos de higiene del hogar o de las personas, y aquellas también empresas que están alrededor de estas empresas. Esas empresas han ido trabajando aproximadamente entre un 20 y un 30%, pero el resto del parque industrial, aquellas empresas, aquellas industrias que no son, que no están dentro del ámbito priorizado, no han estado trabajando, ¿no? Entonces por eso es que nosotros hemos pedido que se empiece a favorecer a aquellas empresas que ya tienen protocolos. La industria ha planteado un protocolo de apertura, un protocolo bien estricto, en el cual se ha ido cumpliendo. Y como tú podrás ver, Euclides, el sector que menos casos ha tenido en todo el país es el propio sector industrial, ¿no? Porque se están cumpliendo aquellos protocolos, estamos cuidando a nuestros colaboradores, estamos haciendo las cosas bien a nuestros proveedores, a todas aquellas personas que tienen su vida alrededor de las industrias, estamos cuidando, estamos haciendo los procesos necesarios, estamos cuidando a la gente con todos nuestros temas de tapabocas, todos nuestros temas de la separación social, todos nuestros temas de tratar de que las plantas no sean visitadas por gente externa, tratar también de incentivar mucho el trabajo, el teletrabajo, ¿no? Así que se ha ido cumpliendo, por lo tanto nosotros lo que estamos solicitando en este momento es no parar al país, no parar al país, más bien que seamos, que le pedimos a las autoridades que se dediquen a hacer que los protocolos que tengan los diferentes negocios, industria o cualquiera, comercio, más bien se cumplan los protocolos y aquí al que no esté cumpliendo el protocolo se le sanciona, pero el país tiene que seguir adelante, la gente necesita sus empleos, la gente necesita sus fuentes de ingresos y la única forma es continuar el país, porque si no, ¿qué es lo que nos va a pasar, Euclides? De que vamos a salir de la pandemia, cosa que yo estoy absolutamente convencido, que vamos a salir de la pandemia porque todos los venezolanos somos al final responsables, todos los venezolanos somos solidarios, pero necesitamos urgentemente que se cumplan estos protocolos, que se nos permita trabajar porque si no lo que vamos a terminar es con un cementerio de empresa y un cementerio de empleos y un cementerio de productos que necesitan los venezolanos. Bueno, precisamente, señor Celis, se habla que en los años 90 en Venezuela había cerca de 12.000 industrias operativas, por supuesto generando empleos y por supuesto bienestar para las familias venezolanas. En la actualidad, ¿cuántas empresas estarían en el sector de Venezuela operativas? Y en el caso de que la pandemia estas empresas no puedan seguir operando, ¿cuánta sería la pérdida para este sector? Como tú me lo dijiste, hace 20 años teníamos cerca de unos 13.000 establecimientos industriales, ya arrancando el año 2020 habíamos calculado que solamente quedaban unos 2.200. Esos son una pérdida de más de 10.000 establecimientos industriales que, como te dije antes, llegamos a emplear casi 700.000 personas y llegamos con eso a la pandemia y por lo tanto estamos calculando que si no se toma la medida adecuada, que si no se permite la reactivación de estas industrias, muchas de ellas que ya tienen casi tres meses parados, tres meses sin flujo de caja y tres meses siguiendo y cumpliendo con sus obligaciones, cumpliendo con los sueldos y salarios de sus colaboradores, cumpliendo con pagar sus deudas, cumpliendo con pagar todas sus cosas y sin generar caja. Eso no es eterno, las cajas no son eternas en la compañía, por lo tanto se requiere reactivar estas empresas, eso sí, cumpliendo a cabalidad todos los protocolos de la pandemia, todos los protocolos que permitan que no se expanda la pandemia, este virus chino, pero hacerlo que las empresas puedan seguir, que estas empresas puedan seguir andando, porque si no estamos calculando que podemos llegar a perder un 40%, un 40% de estas empresas, estaríamos hablando de unos 800 establecimientos industriales que se pudieran estar perdiendo. Y no es que son unos empresarios que pierden, por supuesto que hay unos empresarios atrás de eso que tienen unos sueños, que fueron invirtiendo, que pusieron sus capitales en riesgo hasta crear estas industrias, lo que está atrás que es gente, que son colaboradores que dependen de ese trabajo, que son colaboradores que dependen de sus ingresos y adicionalmente son productos, son productos que hoy en día se necesitan en los anaqueles, tanto de los automercados como las cosas y los anaqueles de las casas de los venezolanos. Precisamente en ese sentido, ¿han tenido algún acercamiento con las autoridades? ¿Han pedido alguna reunión para plantearles esas inquietudes que el sector industrial tiene? Bueno, han habido reuniones, hay que saludar que desde hacía muchísimos años las autoridades nos habían convocado a los verdaderos representantes de los empresarios, que son Fede Cámaras, que es Consejo Comercio, que es donde está de verdad representado la fuerza productiva del país, ¿no? Y hay que saludar que se ha hecho, ¿no? Pero estas reuniones, que han sido varias, nosotros hemos asistido a algunas de ellas, se han hecho planteamientos y ha habido recepción, ¿no? Ha habido un trato respetable, ha habido un trato cortés hacia los empresarios, cosa que en el pasado no ocurría y eso lo saludamos, ¿no? Pero, por otro lado, ninguna de nuestras, de nuestros planteamientos, o muy pocos han recibido, han recibido, han recibido a la atención requerida, ¿no? Seguimos esperando y por eso que nosotros pedimos que de palabras se pasen acciones, es urgente, porque hay que tomar medidas, son empresas que están en el momento perdiéndose, son empleos que se están perdiendo y se requieren, y se requiere que haya acciones inmediatas para, por lo menos, por lo menos darle oxígeno a algo a estas empresas para que no cierren y no se sigan perdiendo oportunidades para los venezolanos. 50 años cumple con industria, ¿qué aportes han tenido en esta actividad que realizaron recientemente en estos días a propósito del aniversario? Por supuesto, el interés del sector industrial de defender la propiedad privada y, por supuesto, también la libertad económica. Es correcto. Acabamos de terminar nuestro congreso ayer, por la situación de la pandemia, tuvimos que hacerlo en forma virtual, pero fue muy exitoso. Contamos con la participación de Moisés Naín, con la participación de Lorenzo Mendoza y otros que también tuvieron su participación en el congreso. Y se discutió eso, la libertad económica. Nosotros, los industriales, estamos abocados a eso. Queremos competir, queremos estar ahí, pero queremos compartir en igualdad de condiciones. No puede ser que ahorita nosotros, que lo que se haya incentivado es esta economía Nutella, como nosotros la decimos. Tenemos que ir a una economía productiva, tenemos que ir a una economía no de puertos, sino una economía donde se desarrollen los sectores, tanto el industrial, por supuesto, que es el nuestro, como los demás sectores del país. Una economía, una economía Euclides, que cree bienestar y que cree condiciones favorables para su gente, es una economía que se desarrolla en todos sus sectores. Que todos sus sectores son vigorosos, que todos sus sectores son potentes, porque en esos sectores entonces hay empleo, en esos sectores hay productos y servicios. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros estamos abiertos a la competencia de productos, pero que sea una competencia que se haga en condiciones igualitarias. Que no puede ser que aquí estén entrando productos sin ni siquiera cumplir las mínimas condiciones sanitarias o ni siquiera que el etiquetado de los productos, el etiquetado ni siquiera dice que contienen estos productos. Y eso está haciendo que tengamos una competencia injusta, una competencia que no es equilibrada. Nosotros pagamos impuestos, nosotros pagamos derechos de frente, nosotros pagamos todas nuestras obligaciones y estos productos están entrando sin pagar ni siquiera los mínimos aranceles o ni siquiera los mínimos impuestos que tiene que pagar. Por lo tanto, nosotros los que estamos dispuestos a competir con todos los productos importados, no tenemos miedo de competir con esos productos importados, pero que se haga en igualdad de condiciones, en equidad. Y así nosotros, nosotros los industriales venezolanos y los otros empresarios del país, no le tenemos miedo, no tenemos miedo a esto y nosotros al final vamos a cumplir, como hemos cumplido siempre, dándole a los venezolanos los mejores productos que ellos quieren, las mejores condiciones que ellos tienen y en eso vamos a estar nosotros ahí para ellos. Escuchaban al presidente de Conindustria, Adán Sely, por supuesto, a ustedes muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.